Guardia de seguridad de varios locales que fue asaltado en el microcentro de Asunción mientras trabajaba. Cuatro motochorros le robaron su celular y sus documentos personales. Daniel Peralta estaba sentado en la silla al lado de esta caseta sobre la calle Ligio Ayala y México cuando los asaltantes se acercaron con un puñal y un arma de fuego. Le exigieron que entregue su teléfono y su mochila. Por más que portaba un arma, Peralta no reaccionó y los ladrones se llevaron además 100.000 guaraníes. Daniel, de 26 años, asegura que es la primera vez que la asaltan. Dice que aprovecharon que la policía urbana fue a otra cuadra para vigilar y ahí atacaron. Los delincuentes escaparon hacia la Chacarita. No, a vos bajé entre cinco y ve. Entre cinco y ve. Porque a mi te ve tenía los guajúes, los pescados, pescados. Estaba así con su teléfono, así después de media hora. Ellos pasaron, antes de una hora ellos pasaron y después bajaron otra vez a la policía, ¿verdad? Y después nomás lo que me asaltaron, ella salía afuera. Estaba sentada, estaba jugando así con mi teléfono, me asaltaron uno, tiene puñal y revuelve 38. ¿No te golpearon? No, no, gracias a Dios. ¿Y el regaíte? Sí, hay un regaíte. ¿Cuántas personas se te acercaron? ¿Eh? ¿Cuántas personas se te acercaron? Eh, cuatro, cuatro. Uno de la campana. Uno de la campana, ahí.